Señores congresistas, el señor presidente de la república... Bien, aquí el congresista Rimarachín levanta un cartel con los nombres de los héroes frente al presidente de la república. Se suspende la sesión el presidente de la república, entonces se pone de pie nuevamente los aplausos y el titular del parlamento, Freddy Tarabla, lo acompaña entonces a despedirlo a la puerta principal del congreso.